¿Cuándo es? Nos vamos desde agosto, hay que ver el calendario del programa que todavía no nos dan fecha exacta de qué día competimos, puede cambiar, puede variar, pero ya estamos en la recta final de la preparación del último bloque del último año porque recordemos que esta preparación es de cuatro años.